Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a un mapa Que en este caso estamos en un parkour dentro de Que la verdad es que creo que hace tiempo que no subo uno Bueno, porque sobre todo esta semana he estado subiendo Temas de Naruto, lo de Miley Cyrus y demás Sé que tengo un par de parkours dentro de Parkours de versus guardados en vídeos y tal Pero pues para mi como que hace mucho tiempo que no he grabado Pero bueno, estamos en uno muy muy especial Y es de mi juego favorito, Final Fantasy 7 Es Cloud Strife ¿Cuánto lo he visto? Pero por Dios De hecho el mismo me mandan y me ponen el correo Que le sorprende que nadie antes le haya enviado un mapa Que tenga que ver relacionado con este juego No con Final Fantasy 7, 8, 9, 10 En fin, para mi mi favorito es Final Fantasy 7 Mi personaje favorito fue Sephiroth Creo que ya lo he dicho alguna vez que otra De hecho, cuando aparecí por internet Era al principio, que era un chiquillo Pues me llamaba Sephiroth y todo Lo que pasa es que había como un muchísimo Sephiroth Por cada sitio que ellos, bueno Y hombres que estaban en foros y tal Y siempre había un Sephiroth Entonces lo digo, lo había poco original Y por lo tanto al final cambia verse Pero bueno, agarra las cosas del cofre FUKA Vamos a leer, a ver Espero que esté bien chulo Porque no he visto lo que me has mandado Así que vamos a leer primero Las instrucciones y luego las cosas aparte Hola a ver, me venía a parkour dentro de Cloud Strife de Final Fantasy Ah bueno, no sabías que de Final Fantasy 7 Eso también me lo habías puesto en el correo Que me decía Sé que es de Final Fantasy Pero no sé de cuál Del 7, del 7 Para mí el mejor de todos en mi historia Bueno, además ahora contaré Que por qué me parece a mí esto Agarra el vagón y ve hacia la vía Al final, le aprieta el botón Como en el anterior parkour Para aparecer dentro de Cloud Para hacer, bueno Hacer el parkour y ver el pixel art Pasa página Esta vez no habrá Steve deforme Como en el capítulo anterior Mi mamá no lo dice sin que yo me diera cuenta Es verdad que aparecía el Steve Eso por ahí deformado Pero bueno, manda un saludo Soy Agustín Moretti De Argentina Por si no, por si lo olvidaste Me acuerdo de tu nombre Pero ahora mismo no me acordaba Y a mi hermana Melina Aunque ya se ha hecho Steve Oye, pues el Steve estaba muy chulo Y ha hecho algo más que yo Porque yo no tengo ni puta idea De hacer cosas de estas Por cierto, busca la T invertida oculta Distancia a dos chunks Y juega en pacífico No vaya a ser que se meta un creeper Y un wizard de dos metros Por culpa de la dificultad Y por cierto Si no quieres polear No mires atrás Vale, lo que pasa es que Estoy viendo ya al fondo la T invertida Por no ponerme la distancia a dos chunks Así que señor Vitoverse Vamos a bajarle a esto Perfecto Así que bueno Si más chicos Vamos a darle a esto Un poco de Fucón Que ya os digo Que ahora que me ponemos aquí ¿Conocen ese nombre de Mirainiki? No, la verdad es que ahora mismo No conozco lo de Mirainiki A ver si alguien me puede poner En los comentarios Si no puedes buscar yo también Por Google ¿Qué pone aquí? Que eres el supercamino Y no te desvíes o algo así Es un botón Fucón Ahí vamos, directos Uy, ya he llevado aquí Sube Fucita Sí, creo que está en Pacífico Bueno, es tan difícil O sea, ni fácil Ni en la Pacífico Vamos para allá A ver Sube Fucita Sí, ok Vamos a ver Espero que el Parkour Uy, uy Club de Estad Me parece a mí que va a estar muy chulo Es un hombre de nube Cuando era un chiquillo No sabía lo que significaba Y luego más años Vas a dar a ti Y me di cuenta ¿Qué haces mirando Dentro de los cofres? ¿Sabes el Parkour? O sea, ni que te puedas Dejar los consejos Van Yo espero que Oye, hay que fiarse de los subs ¿A qué me vas a poner tu libro? No, me va a estar liberando el móvil Porque me quieren Hacer Ok, vamos De por aquí Creo que será por aquí De aquí Estos altos Ahí estamos Es que hay uno de estos altos De la escalera Lo que quería contar Es que yo con Final Fantasy 7 He tenido una experiencia En mi vida muy Muy marcada De hecho es mi juego favorito Siempre lo digo Igual hay juegos más buenos ¿No? O quizás sois de otra época Donde os han Afectado más Este tipo de juegos Pero a mí Final Fantasy 7 Fue un juego que me dejó Yo lloré y todo Lloré Apreta el botón De agacharse Cuando estés cerca De la escalera Para te par Ok, tengo que No sé ni lo que he dicho Pero sí Ha sido como quejándose Tengo que subir por ahí Pero ¿Cómo coño lo hago? Apreta el botón De agacharse Cuando estés cerca De la escalera Para estar No se engancha Pero bueno Ya de paso os cuento Que me ha pasado A mí con Final Fantasy 7 Fue un juego Que mi hermano quería jugar Mi hermano Blessure De hecho En un vídeo De preguntas y respuestas Que haya hecho él En su canal Lo comenté Yo no quería comprar ese juego Yo claro Era un chiquillo A mí me gustaban Los típicos juegos de acción De pegar por la calle De hecho me gustaba uno Que se llamaba Freedom Force Si no me equivoco Que también fue uno Bueno Fue un juego que me gustó mucho No tanto como Final Fantasy 7 Pero después Mi hermano acabó Bueno Yo no quería comprar El sitio Acabó poniendo su dinero De su paga Que tenemos paga semanal Y yo no me engancho aquí Como podéis comprender No hay manera Humana de poder engancharse aquí Y si os voy a poder contar esto ¡No! Sabes que te digo Que voy a tirar de aquí en moda Hasta que me enganche ahí Sí Sí de porso Y la cosa fue que Bueno Jugué a Final Fantasy 7 Bueno Veía jugar a mi hermano Y no tengo manera de engancharme Aunque una cosa estoy pensando yo ¿Para qué voy a subir por aquí? ¿Qué coño? ¿Pero esto? Vale Vamos a ponernos en hipotético caso De que yo haya subido ¿Vale? Y a ver dónde me lleva esto Porque me parece que ya estoy viendo El señor Claude Me falta la espada ¿No? La espalda Ah vale Ok Tengo que ir de un sitio a otro Bueno Perdonadme esa parte Pero es que no hay manera de poder Anda Pues está muy chulo Es una idea muy buena De un hombro a otro Ir subiendo Pero bueno La cosa es que Mi hermano no empezó a jugar Yo empecé a engancharme a la historia Ya os digo Me enamoré también de Sephiroth Me enamoré mucho de Aeris Y cuando Esto igual os estoy metiendo Un spoiler muy gordo Pero cuando Sephiroth mató a Aeris Yo Se me partió el alma O sea Fue como perder Yo qué sé Un perro Un animal Porque yo le había cogido cariño A los personajes del juego ya Y era Era impresionante O sea Fue un juego increíble Me demostró Era un chiquillo Y me demostró Muchas cosas Los sentimientos Que puedes llegar a sentir Con un juego Unas mariconadas muy grandes Pero yo Me quedé Que para mí Me ha marcado la vida Y de hecho Lo volvería a jugar Me lo compré por Steam Y lo tengo ahí aparcado Porque simplemente es tenerlo No es tenerlo Y es un juego físico No voy a perder en la vida Porque ha sido para mí Todo Gracias por jugar Mi mapa Lelo del cofre Y de hecho Ha sido uno de los juegos Que me introdujo En el tema de los RPG Ahora de hecho Casi todos los juegos Que he jugado A partir de Desde aquel momento Fire Thunder 7 8 9 Bueno 9 La verdad es que lo juego muy poco El 10 En fin Casi todo lo que me gustaría De hoy son juegos de estrategia RPG y todo eso De hecho En la 3DS Solo tengo juegos de RPG Bueno Monster Hunter No podía considerarse RPG Pero bueno Es una acción que va mejorando Equipo y tal Y después Quiero juegos como Foul y Fire Emblem Que me acabaré comprando Este último muy pronto Pero bueno De nuevo Gracias por jugar mi mapa Te quería preguntar ¿Qué es que te siga haciendo Pixel Arts? Con Parkour Sí La verdad es que a mí Me puedes seguir mandando Un montón de Pixel Arts De hecho A ver qué me dice más Si se recoge cuál de los personajes De la próxima página Quieres que te Pixel Arts Para que lo muestres en un vídeo Sonic le hizo Kakashi Ataque Naruto Sonic.exe Mencióname alguno Que no sea de los de arriba Para que lo haga Por cierto ¿Cómo que te menciono Alguno de los de arriba Para que no? Solo se ha estado Y espero que sigas Ok Voy a leer esto Vale Pero ¿Cómo que te menciono Los de arriba? Hombre Vamos a ver Te voy a dar las dos opciones Para que tú Cuando veas el vídeo Lo entiendas Si tengo que elegir Alguno de estos Me gustaría que me hicieras El de Sonic.exe Porque tiene que ser épico Ese es que puede mandarme Todo tipo de Kiribastas En forma de Pixel Arts Que a mí me gusta verlos Compartirlos ¡Ay sí que tiene la espada! ¡Fuck this! Ahí sí que las Las has clavado Las has clavado man Vamos a ver Y si no me Bueno si no es uno de esos Si no es el de Sonic.exe Pues me gustaría que me hicieras Uno de Final Fantasy VIII Uno de Squall Creo que se llamaba Seifer O algo así El chico este Que tiene una raja No Cell Coño Cell Se llama Cell Dinch Que tiene la raja en la cara Es el de Final Fantasy VIII Tiene una raja en la cara Que se llama Cell Cell Dinch Que está muy chulo Que pegaba puñetazos Y de hecho tiene habilidades También muy chulas Así que bueno Aquí tenemos el Pixel Art De Cloud Strife Que la verdad que ha estado muy chulo Y pues os he contado algo De Final Fantasy VII Que esto puede ser una pregunta Para la siguiente cuenta Premium Porque ya la Bueno Ya estoy intentando comprar el código Si no seguramente lo pillé La semana que viene O si no estos días En el cual pues Ya tengo otro código Premium Para regalar a toda esa gente Que se merece Que me sigue Y que tiene fútbol Oye la espada está muy chula Que recuerdos de verdad Me gusta jugar el mismo Final Fantasy VII También la mejor Banda sonora que he escuchado En mi vida Ha sido la de este juego Igual es que soy muy fanboy De este juego Pero es que es Impresionante El Aeris Temp Ya os digo Sobre todo el tema de Aeris El del pianete Del nuevo Uematsu Es brutal Yo lloro y todo Es un juego Que me pone los pelos de punta Pero bueno Espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta el siguiente Fukun Fukabers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!